¿Qué tal amigos? De Grupo en Tiempo Comunicaciones, el regidor de gobernación nos da a conocer las colonias de alto impacto, las cuales pues se les conoce como focos rojos. Vamos a escuchar. Tenemos algunas colonias que siempre han estado un poco más expuestas, como es este la Puebla, la Purísima, y bueno, pese a ello pues estamos tratando de reforzar todas y cada una de las colonias de la ciudad. Aparte de las colonias, juntas auxiliares, las inspectorías. Pues las juntas auxiliares, las que tenemos convocadas, estamos haciendo recorridos y hay noche tratando de apoyarlas más y bueno, las juntas auxiliares lejanas pues estamos tratando de apoyarles de igual manera que al presidente de San Nicolás con checarle sus vigilantes y hacerles algunas recomendaciones nada más. ¿Qué es el inicio de San Nicolás de atentar a los policías? Bueno, no pasa nada más con desoxidientes. Pues estas colonias son las que más problemas han tenido últimamente donde la delincuencia pues ha estado presente, se han generado asesinatos, se han generado robos a gran escala en algunas maquiladoras de estos lugares. Para el Tiempo Comunicaciones, Rodrigo Bustillo.